Cuando amas a alguien Cuesta dormir cuando llega la noche Se detiene el planeta Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Se te notan los ojos En el cuerpo, en el alma Cuando amas a alguien Nos volvemos muy niños Nos sentimos flotando Todo el tiempo en el alma Cuando amas a alguien Y llanar es como antes Todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol Que me regala tu mirada Cuando amas a alguien Entregas la vida Darlo todo es por Cuando amas a alguien Solo en dos palabras Se define todo Y ya no esperas nada Canto Si amas como te amo a ti Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Solo importa la hora Y se escucha el silencio Cuando amas a alguien Y parece mentira Todo es tan perfecto Que parece un cuento Cuando amas a alguien Y ya no esperas nada Todo es todo Todo tiene otro color Mi cielo tiene un nuevo sol Que me regala tu mirada Que me regala tu mirada Cuando amas a alguien Entre ellas la vida Darlo todo es por Cuando amas a alguien Solo en dos palabras Se define todo Y ya no esperas nada Y ya no esperas nada Y ya no esperas nada Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Cuando amas a alguien Solo en dos palabras Se define todo Es honor El mando da salir de aquí Es honor 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.